EL MUNDO ANTUAL El MUNDO El MUNDO El MUNDO Buenas Youtubers por el mundo Como lo habiamos dejado en el anterior video aquí a la entrada de esta puerta pues continuamos aquí donde lo habiamos dejado en el anterior video Así que nada, vamos a adentrarnos en ella a ver qué nos depara Aquí me pone un circulito verde Y aquí no me pone nada Vamos a ver Vale Vamos a ver Hostia, estoy viendo ya Estoy escuchando monstruos por aquí Venga, coge la vida Coge el arma Jesús No había visto a este tío aquí Pero vienen un montón Hay que ver lo que son Cuántos más van a venir, tío Toma 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 Maté aquí un arsenal de monstruos de estos Mirad los pedorcitos ahí Lo que no entiendo ¿Para qué cojones será el corazón? O no sé nada Por aquí esto parece que está quemado Esto es un túnel Nada, no hay nada ahí Pues vamos a seguir Por este lado no hay nada Vamos a ver por aquí Parece que hubo fiesta antes de que yo llegara aquí Porque está todo esto quemado Porque está todo esto quemado Está todo esto quemado Una jaula que Una de estas fue que me metieron al principio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir por aquí A ver ¿Qué nos encontramos? Oh El túnel ese de... De palos de bambú, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver por aquí Espera un momento Esta es la entrada ¡Hostia! Mi madre, mi madre, mi madre Toma Corre, 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 corre Vamos por aquí hasta que llegue Los cojo aquí de imprevisto Tengo que refugiar aquí Tengo que refugiar aquí No saco el arma porque se me da mejor la katana Toma Mi madre... Oh no, todavía tengo 83 Mira la cabeza, mira la cabeza de aquel No saco el arma La cabeza de aquel No saco el arma No saco el arma Chu La cabeza de aquel en la volada Que juego más flipi Mira todo esto Yo creo que no hay más ya, me lo cargué todo con la espada chingues, mira la cabeza de las notas aquí Hola Vaya Dios mío A ver después de haberme cargado a todo el imperio chino, a ver dónde tengo que ir ahora Dinero aquí, sepa que quiero tanto dinero, si no me sirve para, balas Balas de un revólver que no hacen más daño a la katana que el puto revólver Encima es más sangriento Vale, aquí lo que es dinero, más dinero, más historia, vamos a ver aquí arriba No sé si tengo que coger el coche, la verdad que no lo sé aún No sé si tengo que coger, ah claro, tengo que coger el coche, si Vale El duendecillo este ahora No sé si tengo que saber tu nombre, si te conoces el nombre de un demon, puedes controlarlo ¿Es así? Es lo que todos los libros dicen, pero hay un problema, es que no hay un demonio que no puede pronunciar un demonio Solo tengo que decir, sí Mesus meistens, mejorar el el ladrillo, no puedo decir en gente No sé siquiera hace cuenta que me ou kisses submitting a la katana que nogúne No sé que hace ese gatito delante delby hjälp Este gato volador, este gato volador, este gato volador Oh, Dios mío, cualquier cosa que haces en la espalda No en mi corazón Vale, nivel completado, no sé qué, no sé cuánto, mil historias No sé qué me contó el gato ese de los cojones porque tiene pinta de ser un gato, un dundecillo medio gato Y nada, puede ser que aquí daños provocados Bonificación de karma, acción de karma, enemigos han eliminado, muerte Parece ser que lo ha hecho todo perfecto Así que vamos a continuar, a ver Capítulo 2 El autobús de la fiesta Vale Parece que está todo a China Vale, lo que hacemos es que lo dejamos aquí para el siguiente video Para no tener que alargar los videos porque si no se me hace muy pesado después de subirlo al YouTube Y nada, youtubers por el mundo, lo dejamos aquí y seguimos en el próximo video Así que nada, hasta la próxima Bueno, youtubers, dejamos este video por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLianer1 Hasta la próxima